La épica saga regresa Con Max Griggs Y un gallo Hola Que tendrá que salvar su hogar Lo importante es saber cómo podemos salvar la granja de la quiebra Creo que yo sé cómo ¡Ahhh! Paco me aplasta mis dedos ¿Pues qué? Mis pies ¡Palenque! ¿Ahí peleó? Sí, hace unos años ¡Pérenme, pérenme del verbo perar! Si se dan cuenta que ahí hay humanos y yo soy un huevo de confeti Esa combinación termina en alguien arrojándome ¡Ahhh! ¡Muy pronto! Mi yema podrida se pregunta ¿Qué me puedes ofrecer que no tenga? Quiero apostar el rancho en una pelea de gallos No vas a pelear Si no es Pero, ¿él no es un gallo de pelea? No, pues ya fue De los creadores de huevo casún Patas flacas Alas de mil Y pico pequeño Van a hacer que ese pollo llegue rápido al cielo de los pollos O a donde sea que se van los pollos Carnalito, yo me comporto así, neto En 3D para que veas los huevos bien cerquita Mascido de suerte ¡Qué emoción! ¡Felacepa! ¡Suscríbete al canal! ¡Los fares! ¡Has pedido de suerte! ¡G Gates de suerte! ¡Los fares! Un gallo con muchos huevos. Quiero que pintes toda esa barra. Para arriba, para abajo. ¿Eso me va a enseñar a defenderme? No, pero si vamos a perder la granja, por lo menos que la entreguemos bonita, ¿no? Próximamente.